Cuando yo te conocí Ya se perdió 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 La química se fue Se perdió el interés Ya se perdió Por eso mejor me voy Voy a seguir mi camino sola Ya no me creo todos tus cuentos Terminemos ya con esta historia Ya no quiero más el sufrimiento Unas veces sí, otras veces no Ya a ti no te entiendo Por eso te digo no A ti no vuelvo Ya se perdió El cariño, todo el amor Ya se perdió A aquella magia Que había entre tú y yo Ya se perdió La química se fue Se perdió el interés Ya se perdió La esencia de lo que soy Por eso mejor me voy Chao baby Entonces nos vimos ma Vengo de Marte Tú eres de menos Pensamos diferente No es porque te quieras menos baby Entiendes la situación Lo que pasa es que últimamente ando bajo mucha presión Tengo metas Objetivos Por eso es que no tengo tiempo para estar contigo Pues déjame decirte que si tienes otros planes Entonces yo tendré que abrir la puerta a otros galanes Quieres impresionarme, invitarme a salir Llevarme de fiesta, pasear por ahí Para mí está claro, ya lo decidí Voy a continuar mi vida sin ti Ya se perdió 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 Ay, tu cariño Ay, tu amor Ya se perdió Ya se perdió Ya se perdió Ay, tu cariño Ay, tu amor Ya se perdió Ay, niño bonito Quieres impresionarme, tu amor Ya se perdió Ya se perdió Se perdió Se perdió Gracias por ver el video.